Y en verdad cuando estamos hablando de camas biológicas tenemos que pensar en una tecnología sustentable, biológicamente activa, que sirve para degradar microbiológicamente aquellos excedentes de fitosanitarios. Por lo tanto es una tecnología clave en el momento de la carga de los equipos, porque puede haber un desborde, alguna salpicadura con productos fitosanitarios, y en el momento de la limpieza, tanto de los equipos internas y externas y también de los equipos de protección personal, esas aguas residuales. Y el protagonista principal son los microorganismos que tenemos en nuestro propio suelo. La idea es darle las condiciones óptimas para que crezcan estos microorganismos y de manera biológica degraden estos fitosanitarios. Y evitar de esta manera contaminaciones puntuales que se pueden dar en el ambiente y también de aguas superficiales o subterráneas que se podrían ocasionar. Es una tecnología que a nivel nacional es nueva, en otros países ya se viene desarrollando, pero decimos, es económicamente rentable, es fácil de utilizar y también ordena en el predio agropecuario todas estas actividades agrícolas, minimizando el impacto ambiental de nuestras acciones o labores. Hay documentos, muchos documentos, primero entonces interiorizarse en esta nueva tecnología y después dimensionar qué tipo de cama biológica necesita, si es directa, si yo voy a poner el implemento sobre la biomezcla de la cama biológica o si voy a limpiar el equipo y luego a través de un sistema de tuberías llevarlo a la biomezcla. Entonces dimensionar nuestro predio para ver qué tipo de cama se acondiciona mejor en nuestra tarea. Y después acomodar todas las acciones que tenemos, que siempre sea el mismo operario que esté capacitado, que lo haga en el mismo momento, que utilice productos que están registrados en SENASA y ir registrando todas las acciones que vamos desarrollando. Estamos hablando de que es degradación biológica, por lo tanto el corazón de la cama biológica es la biomezcla. Y la biomezcla es suelo del mismo espacio donde se va a hacer la cama biológica porque tenemos microorganismos que están adaptados a esas condiciones ambientales, algún material lignocelulósico que no es más que un material con una alta relación carbono-nitrógeno, paja de trigo, de maíz, algún tipo de rastrojo y también con pozo turba. Entonces para mantenerlos siempre tienen que mantenerse las condiciones de humedad adecuadas, que es más o menos un 60% de humedad y también se tiene que ver qué temperatura tenemos para ver si hay que regarla. Si no tengo labores asiduas, tengo que ir regando con agua si no tengo residuos de fitosanitarios. En este contexto de lo que nos estás comentando, ¿cómo interviene CASAFE y desde la institución qué puede aportar para que esto se divulgue y avance, evolucione? Bien, nosotros desde CASAFE fomentamos que las camas biológicas es una buena práctica agrícola que se suma al resto de las acciones que tenemos que hacer en los distintos elabones productivos. Capacitamos, tenemos elaborado todo un manual de camas biológicas y ahora este año nos pusimos como propósito mapear cuántas camas biológicas y mesas biológicas tenemos a nivel nacional para tener un punto de referencia, un contacto, hacerle un tipo de seguimiento. Entonces estamos registrando en un mapa interactivo todas las camas que hay por provincia. Gracias. Gracias.